Atención con las mentiras del gran gestor. Según él, él lo ha hecho todo maravilloso. Según él, él lo anticipó todo. Según él, el resto del planeta le miraba así desde la onda-landa y decía ¿qué hará Pedro Sánchez? Vamos a intentar imitarle. ¿Sí? ¿Hacía eso? Bueno, vamos con las seis que hemos seleccionado, las seis mentiras de Pedro Sánchez con respecto al coronavirus. Mentira número uno, Garrafal. Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde. No solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar. Desde enero. Desde enero la Organización Mundial de la Salud. 23 y 30 de enero. ¿Cuándo fue el decreto de estado de alarma? Ah, el 14 de marzo. 24 de enero, la propia policía. Un informe de riesgos laborales distribuido entre todos los policías. Alertando de la que venía encima. ¿Qué hicieron? Despidieron al policía. Repítanos eso de que ustedes con la información que tenían. La propia Unión Europea, 10 reuniones, mantuvo con representantes españoles. Bueno, no, me he equivocado, no son 10. Convocó 10. Pero es que Salvador Illa estaba muy liado y en una de ellas decidió no acudir. Porque como era un problemilla sin nada, ¿verdad? Un problemilla de na, el tema del coronavirus. Decidió no acudir. Tenían informes firmados hasta por el propio Fernando Simón. El propio Fernando Simón en febrero firma un documento donde advierte de la necesidad de distancia social que hicieron en el 8M llamar a que se congregase todo el mundo. Venga, segunda mentira. Cuando nosotros hemos actuado, lo hemos hecho siempre con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud y también del centro de, digamos, investigaciones epidemiológicas a nivel europeo. Y se queda tan ancho. Le da lo mismo. Fechas, 2 de marzo. 2 de marzo se emite por parte del ICDC. Posiblemente no lo dice porque ni sabe el nombre del organismo. El ICDC es la oficina personalmente de prevención contra este tipo de enfermedades constituida en la Unión Europea. Bueno, el 2 de marzo remite un informe donde dice tienen que evitar la asistencia a las reuniones masivas. Tienen que evitar la asistencia a las reuniones masivas. ¿Vale? 2 de marzo. Había 6 días después una grandísima concentración acompañada de otras centenares de grandísimas concentraciones en toda España a las cuales ellos estaban llamando, convocando, impulsando y pidiendo a la gente que acudiera el 2 de marzo. ¿Vale? 4 de marzo. Por cierto, ese 2 de marzo, ese informe llega a la oficina de Fernando Simón. El ahora simpático motero, revestido por ellos. El simpático motero recibió el informe el 2 de marzo. El 4 de marzo está presente en la reunión Fernando Simón. Se habla de esto mismo en la reunión del ICDC. 6 de marzo se le recuerda a un señor llamado Salvador Illa. ¿Se acordará este señor, Pedro Sánchez, de quien es su ministro? Bueno, pues al ministro de Sanidad se le convoca y acude. Y no solamente se le dice, ustedes van mal, no solamente se le recuerda que tienen que intentar evitar esa afluencia masiva a reuniones, sino que además se le ofrece una vía de compra comunitaria de material, porque se le advierte a ustedes, no tienen aprovisionamiento del material que necesitan. ¿Qué hace Salvador Illa todo chulo? No lo necesitamos. Luego vino el colapso. Siguiente mentira. Estos rebrotes lo que nos demuestran es que las capacidades estratégicas de las comunidades autónomas en manos de la política sanitaria y también la coordinación del gobierno de España está funcionando. Está funcionando. Mira, es que aquí ya ni pierdo el tiempo en explicar ha pasado. O sea, ha pasado ocurriendo una cosa muy sencilla. Y es que después de provocar un contagio masivo, se lavan las manos y dicen, ahí lo tienen señores de las comunidades autónomas. Claro, los hospitales saturados, la tasa de contagios disparada, no había respiradores para todos. Y entonces es cuando además Pablo Iglesias dice, y a las residencias también, responsabilidad de las autonomías. ¿Y dónde mandaban las residencias a los enfermos que tenían si fruto del descontrol que había habido y de haber permitido la entrada por todas partes del virus estaban todos los hospitales colapsados? Pero es que ni siquiera voy a perder el tiempo ya en explicar esto. Noticia de los últimos días, la publicábamos el otro día en OK Diario. Se les ha ofrecido crear una agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, una agencia central que tenga capacidad para comprar masivamente, en caso de necesidad, en caso de pandemia, para coordinar todos los recursos que tienen las comunidades autónomas, para que las camas que tengan excedentarias en algunas comunidades autónomas se puedan poner al servicio de enfermos de otras comunidades. Vamos, lo que viene siendo el sentido común que utilizaría cualquier persona. Que han hecho todos los socios de este señor, de Pedro Sánchez, lo acaban de hacer, ahora mismo, ¿qué es lo que han hecho? Decir, eso es centralizar. Nosotros somos muy separatistas, preferimos estar sin la agencia. Pues cuando venga otro rebrote potente o cuando vuelva otra vez el coronavirus, volveremos a tener una situación en la cual el Ministerio de Sanidad pretenderá hacer compras y ni sabrá, ni podrá, ni podrá utilizar los recursos de las comunidades autónomas. Eso acaba de ocurrir. Mientras este señor estaba mintiendo delante de las cámaras, sus socios le estaban diciendo no vamos a apoyar eso y él respaldó a sus socios, según estaba diciendo esta mentira en las cámaras. Vamos con la siguiente mentira. Uno de los principales aciertos que ha tenido la gestión del ministro Illa y también del doctor Simón y las decisiones políticas que hemos tenido que tomar en ese consejo de ministros han sido precisamente siempre basados en la ciencia. No en la superchería, como estamos viendo en otros lugares, sino en la ciencia. La ciencia debe ser la de su tesis fake. Vamos con ciencia. Las mascarillas no son necesarias al principio, luego las mascarillas son absolutamente necesarias. ¿La ciencia ha cambiado, señor Pedro Sánchez? ¿O es que resultaba que en un primer momento ustedes no habían comprado? Y luego cuando ya sí que teníamos mascarillas, las mascarillas son necesarias. Los test PCR, los test PCR no son necesarios, son importantísimos los test de anticuerpos, los test rápidos. Luego invirtieron. Los test de anticuerpos ya no valen para nada. Lo importante ahora son los test PCR. ¿Por qué? Porque al principio no tenían test PCR, pensaban que iban a tener test de anticuerpos, Pedro Sánchez los compra fake y entonces resulta que nos dicen a toda la población que los test de anticuerpos ya no valen para nada. ¿Este ha sido el desarrollo científico? ¿Este ha sido el desarrollo científico? ¿Esta es la ciencia que conoce Pedro Sánchez? Han ido diciéndonos lo que teníamos que hacer dependiendo de los recursos que había y como al principio no había ninguno, colapso y tasa de mortalidad disparada. La ciencia. Vamos con la última mentira. No, mire, nosotros en Barajas lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones de la Unión Europea y en segundo lugar los criterios y las exigencias que nos marca la Agencia de Seguridad Europea al respecto. Pues también es mentira. ¿Por qué es mentira? Si ustedes se meten en la página web de IATA, ahí pueden ver las medidas de protección que están tomando los aeropuertos cada uno de los países. Alemania, más medidas que nosotros. Portugal, más medidas que nosotros. Francia, más medidas que nosotros. Isabel Díaz Ayuso le ha pedido test PCR en el país de origen. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Por carta, firmada por él, manuscrita, firmada por él. Ha dicho, no hace falta más medidas. ¿No hace falta más medidas? ¿Y entonces por qué todo el resto de países están tomando más medidas? ¿Pedazo de mentiroso? Bueno, eso por esa parte. Es que la policía le ha pedido que ya que no los va a exigir en el país de origen, por lo menos en Barajas se exijan. Ni les han contestado. Ni les han contestado. Bueno, vamos con otra mentira más, simplemente por completar. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes. No hemos escondido ningún dato. El gobierno de España siempre, siempre, siempre ha sido transparente y honesto en cuanto a la provisión y la puesta en conocimiento a la opinión pública de los datos tan graves y tan dolorosos para el conjunto de la ciudadanía española de número de fallecidos en nuestro país. Transparentes eran los folios de su tesis. Transparentes la no carrera de Pache y López. Transparente. Han retocado la cifra de muertes. Han retocado los datos de test realizados que nos tuvo que llamar la atención y desmentirnos en público la OCDE. Han retocado las cifras de contagios hasta el punto de que después de hacer un cribado, entre comillas, que también es mentira, ni fue cribado ni fue nada, fue para una población de 46,6 millones de personas con unos 60.000 test, 50.000, 60.000 test. Ha salido que prácticamente el 5,2%, el 5,3% de la población estaba ya habiendo pasado la enfermedad. Bueno, y resulta que sigue incorporando como dato oficial de contagiados 250.000 personas. Pero ¿qué nos está contando este señor? Han retocado la cifra de muertes. El sistema estadístico de los registros civiles muestra en torno a 43.000, 44.000 personas muertas y nos están dando como cifra oficial 28.000. Los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, están mostrando 47.000 muertos en exceso y él nos dice que son 28.000. Y dice que ha sido transparente. Usted no es transparente ni aunque lo intente. Transparente puede ser su mente. Pero otra cosa, la gestión de esta política, de este gobierno, ha sido un auténtico desatino. O sea, ha sido el oscurantismo llevado al máximo. La Organización Mundial de la Salud nos ha tenido que llamar en ocasiones la atención diciéndonos, oiga, es que hoy tengo anotados 2.000 muertos más que usted. Ha sido el hazme reír. O sea, nos ha hecho provocar, nos ha hecho sentir la mayor vergüenza que hemos sentido nunca jamás como españoles ante las críticas que recibíamos de la prensa internacional. Periódicos internacionales de todas partes diciendo que están haciendo ustedes. Los datos no hay quien se los crea.